Los rebeldes maoístas matan a más de 28 personas en un ataque a la cúpula política. Una caravana política procedente de un mitin en la ciudad de Hazalpur sufrió una emboscada por parte de rebeldes maoístas que dispararon indiscriminadamente a los vehículos. Al menos 32 personas resultaron heridas. Entre los muertos se encuentran una gran parte de los miembros regionales del partido del Congreso indio, además del jefe del partido del Congreso, Enchatisgar y su hijo. Estamos todos sorprendidos y angustiados por lo que ha sucedido. La organización maoísta, también conocida como Naxalitas después de la revuelta que protagonizaron en 1967 en Naxalbarique, lucha por una revolución agraria de corte comunista en el centro y este del país. Raúl Gandhi, vicepresidente del Congreso Nacional Indio, ha calificado el suceso de agresión a la democracia.